Ayúdame con la chef ahí, ayúdame con la receta del amor. Dile como, mi amor, hácemelo bien rico. El plato. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo le digo? Estamos hablando. ¿Cómo le digo, mi amor, cómo lo digo? Easy and me. 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 Mi amor es easy and me. Easy and me. Ok, easy and me. Easy and me. Hácemelo. Adiga Bay. Adiga Bay. Easy and me. Bien rico. Se mete. Se mete, sí, no, se mete.